El teatro se hace con elementos muy importantes, básicos, para contar una historia. Hay un escritor, la dramaturgia, hay escenógrafos y allá atrás está el dispositivo escénico. Hay un director que tiene una historia que contar, pero el pilar básico son los actores. Hoy vamos a platicar con la actriz Roxana Padierna y en un momento regresamos. Bienvenidos. Gracias por ver el video. La actriz Roxana Padierna. La actriz Roxana Padierna. A mí me gusta invitar gente de teatro, actores que están ya trabajando, que tienen muchos proyectos, porque su plática es muy interesante y creo que nos da mucha luz sobre qué es hacer teatro. Mira, esta institución, la de GEST, lleva teatro a sus alumnos, tienen clases de teatro y creo que llevarles directores, entrevistas con actrices, con gente que hacemos teatro, pues los inspira, los motiva a que sus clases sean más interesantes. Ay, qué bonito. Yo hubiera querido eso de niña, qué bonito. Rox, ¿cuándo fue que empezaste? Bueno, es que empezaste a hacer teatro cuando eras niña, ¿cómo fue que empezaste? Ay, muy buena pregunta. Teatro como tal, pues en la primaria pastorelas y así, pero en sí como mi encuentro con el escenario fue desde los tres años y de ahí me seguí, no me bajé de él, no me he bajado y ya con esta idea muy, muy concreta de ser actriz a partir de los 19, 20 años, yo estaba estudiando la carrera de ciencias de comunicación y dije, bueno, pues para qué me sigo haciendo tonta, yo lo que quiero es ser actriz y me metí a cursos de teatro bajo la dirección de Sabrina Blasi, una actriz de Argentina que fue a parar a Celaya porque el cosmos es muy grande y me la mandó por allá, porque allá tristemente no hay mucho apoyo artístico y mucho menos teatro de calidad y ella venía de Bellas Artes de Argentina y entonces me mostró otro mundo y le dije, yo siempre he querido ser actriz, pero no he podido decirlo así como yo quisiera porque tristemente cuando uno lo dice, pues la gente por lo general reacciona mal. Hay, sí, hay mucho rechazo familiar, ¿no? Entonces la mamá sale gritando, no, te vas a morir de hambre y yo te juro que todos los actores que han venido a este programa, ninguno está, ni siquiera están flacos. No, ya quisieron usar muchas ideas. No, no se mueren de hambre, tienen bastante trabajo y les está yendo bien. Sí. Entonces, te diste cuenta, empezaste a tomar cursos, te gustó y llegó el momento en que… Pues simplemente yo no le dije a nadie, solamente hablé con esta Sabrina Blasi y ella me dijo, bueno, pues entonces te voy a guiar y te voy a dar libros, y Stanislavski, leyes, esto y el otro y me empezó a presionar mucho. Yo terminé la carrera y dije, con permiso, ya me voy, literal, terminé en diciembre, el 12 de enero, yo estaba llegando aquí a la ciudad. ¿A qué venías aquí a la ciudad? Ah, mi objetivo, mi objetivo era entrar a la ENAT de Bellas Artes, que sí lo hice. Me voy a regresar a diciembre, acabaste tu carrera, les dijiste a tus papás, ahí está su título. Algo así, en realidad, esa parte fue muy extraña y sorprendente, porque yo tenía mi speech súper listo, les dije a mis papás, bueno, tenía muy pensado decirle a mis papás, no, pues yo me voy, esto es lo que yo quiero y si no les gusta, ustedes son los culpables porque ustedes me llevaron a museos, a danza, a clases de piano, ustedes me movieron. Y justamente cuando les dije, me voy a la ciudad, quiero ser actriz, mi papá se puso muy contento y dijo, ¡ay, perfecto! ¡Sí, qué buena idea! Y me quedé como en, ok, mi speech, ya no lo voy a decir. No, mejor así. Sí, les dije, bueno, pues gracias y me vine para acá. Y llegaste, me imagino, como con los tiempos para el examen en la ENAT, la convocatoria, todo eso. Tiempo antes, unos meses antes, cuando ya había dicho eso a mis papás, ya faltaba poquito para terminar la universidad, les dije, yo me voy a México a ubicar las escuelas, necesito verlas. Entonces vine como unos tres meses antes, yo creo que por septiembre o agosto, yo creo, y fui al CUT, fui a la Casa Azul, fui a también a la ENAT, fui a varias escuelas. Yo espero filosofía y letras. También, o sea, me fui por todo, en verdad me la pasé caminando, yo acostumbrada a Celaya, que ahí uno llega en 15 minutos a cualquier lado y aquí, distancias grandes, yo era como de, ¡oh, por Dios, ahora tengo que ir hasta allá! Que ahora yo digo, ¡eh! No es nada, no es tanto, pero en aquel entonces yo sí dije, ¡oh, por Dios, es mucho! Y me acuerdo cuando llegué a la ENAT, me acuerdo, porque aparte vine con un gran amigo mío y llegamos los dos y fue maravilloso ver el Chocorrol. Es un edificio muy bonito. Es un edificio muy lindo, muy frío, eso sí, tengo que decir, muy, muy frío, pero muy lindo. Y gente abajo haciendo malabares y haciendo cosas, uno con el florete en la mano, cosas muy lindas. Y luego llego y las instalaciones, la duela, yo desde niña pues estoy en clases de danza, entonces yo veo ese tipo de salones y me aloco, ¿no? Y yo dije, aquí yo voy a estar, aquí yo voy a estar, termino la escuela, me vengo para acá y yo voy a estar aquí. Justo cuando yo llego aquí a la ciudad, empiezo a ejercer como comunicóloga, que ahí descubrí algo muy curioso, el que te guste una carrera no significa que la ames. Y es mejor amar una carrera que solamente que te guste, porque que te guste, pues sí, está padre, está interesante. Pero cuando uno ama es muy distinto, uno da sin importar nada. Entonces yo llegué, me puse a trabajar, hice el examen para el ENAT tres veces. La primera vez, no pasé obviamente, llegué hasta la tercera etapa. Las tres veces llegué hasta la tercera etapa, pero la primera vez yo estaba lo que le sigue de nerviosa y yo sola me puse el pie. Hubo una parte donde me pasaron a cantar y yo antes de eso no había cantado en público jamás en mi vida, porque mi mamá es muy buena cantante. Y entonces yo me sentí un poco intimidada por eso, como de pues soy la hija de mi mamá, debo de saber cantar, ¿no? Y entonces fue así, mete en blanco, blanco. Oh Dios. Y pues obviamente vas para atrás, ¿no? No pude. Y en el segundo, ya no me acuerdo qué hice, que tampoco, pero también llegué a la tercera etapa. Y ya la tercera vez yo dije, ay no, ya. Ahí aprendí lo que significa el arrojo, que es más de aventarse y si uno se equivoca, está padre. O sea, en verdad, pues es padre, ¿no? O sea, equivocarse y poder aprender del error, que no hay error en sí, es una oportunidad. Y fue muy lindo, fue muy, muy lindo. Ya pasé y yo fui muy feliz. Y pues ya me eché la carrera ahí en la ENAT, en belleza. Fíjate que muchos de mis, a mí me gusta contratar actores de la ENAT porque salen muy bien preparados. Y muchos me han contado que la primera vez rebotaron. Ay, no soy la única, qué bueno. No, no, para nada. No, este, Mariana Moyers, por ejemplo, tampoco pasó en su primera. Yo la conocí en el examen de admisión. En su primer examen no pasó, ¿no? La rebotaron, le faltaba condición física. A ella fue ese detalle, ¿no? Que le faltaba. Entonces se fue a entrenar y regresó, lo volvió a intentar. Claro. Y eso está padre porque salen actores como muy decididos. Yo tengo que ser actor, entonces cuando tú los contratas, pues llegan dando brincos de felicidad. Claro. Y yo digo que así tiene que ser el teatro porque es muy pesado. Sí, justo. Y sí, es eso. Por ejemplo, la primera vez que no pasé, yo dije, bueno, me falta cantar, pues me meto a una escuela de canto, no solo de canto, sino de comida musical. Y me metí a Arte Estudio y pues ahí realicé Zuinitos. Y fue, yo no sabía en qué me estaba metiendo porque eso es una opereta, ni siquiera es un musical común, sino que es un nivel vocal, pues grande, es muy alto. Más elevado. Sí, y llegué y pues a darle, ¿no? Y con la sorpresa de que me tocaba, yo no abría como tal, pero estaba en la primera escena y tenía que cantar como era la tercera persona en cantar, en presentar la obra. Y pues era de, ok, pues a continuación a cantar en público y aventarse, ¿no? Y ahí fue cuando ya empecé a cantar. Y yo dije, ah, perfecto, ahora sí me aviento. Y pues ya llegué a la escuela, ya con tablas en canto. Ya más segura y más, sí. ¿Cómo te fue, Elena? ¿Cómo fue para ti la experiencia? Fue maravillosa. Fue muy bonita. En verdad, yo recomiendo esa escuela por todo. Todo, todo. Desde la parte académica, creo que los maestros son maravillosos. Que yo les agradezco tanto, todo. Son gente que en verdad se fijan no solamente en dar los conocimientos de teatro, sino también en formar personas más felices, más… No sé cómo decirlo, pero te tratan como ser humano, como tal, no como en otras escuelas, como mi pasada universidad, que nada más apréndete esto, tienes esta calificación y ya no me importa qué hagas de tu vida o qué sientas tú como ser humano. Y acá, sí, era llegar hasta el fondo de uno y se interesaban verdaderamente en lo que uno es. Lo que hace también una gran familia adentro, porque uno se abre y entonces tienes a 14 personas enfrente de ti, que son tus compañeros, y se vuelven tus hermanos, tu familia, tu gente. Confidentes. Tus confidentes, tus amigos. Luego, estamos bajo presión, te piden muchas cosas al mismo tiempo, o entregar mil trabajos. Y es muy lindo porque sientes el apoyo de todos y luego… Ahí creo que uno entiende lo que es el trabajo en equipo en el teatro. Porque es imposible no hacerlo en equipo. Y es confiar en que cada uno va a hacer su trabajo y en que no importa lo que pase, no importa si hay un error o no hay un error, todo queda perfecto o no queda perfecto, el asunto es seguir, divertirnos, que creo que ese es el objetivo de todos, ¿no? Siempre estar ahí felices, contentos y ayudarnos. Y es muy lindo. Tuve maravillosos profesores, maravillosos. Maravillosos, es que no sé cómo. ¿Qué fue lo que más te cambió? ¿Una sola cosa lo que más? Oh, Dios santo. O lo que te costó más trabajo. Entonces, lo que sigo trabajando es calmar cierta ansiedad que tengo por que todo suceda perfecto y que yo tenga el control. Cosa que he aprendido que eso no es posible. Porque somos humanos y porque hay que aprender a fluir, hay que aprender a esto, a aceptar el error y a verlo como una oportunidad. Al principio me tomó muchísimo, me costó mucho trabajo porque yo quería que todo saliera perfecto, como yo quisiera, como yo quería. Pero luego me di cuenta que no, que eso en verdad no es posible. Y es más padre cuando uno se relaja, hace su trabajo, como una maestra decía, el trabajo te va a salvar, siempre. Tú trabajas, aunque te sientas mal, aunque tengas fiebre, aunque te haya pasado lo peor momentos antes, o aunque tengas un día muy estresante, el trabajo te salva. Y eso sí es cierto, el trabajo te salva, definitivamente. Yo creo en eso. A mí me gustan los actores que tienen algo que yo llamo la mística. que son actores que entienden que no pueden faltar, que entienden su parte esencial en el equipo y que si no estás, no puede haber obra y todo el mundo se va a ir a su casa sin haber podido actuar. Entonces, he tenido actores que un día antes se murió su abuelita y me tocó una vez compartir escena porque entré a sustituir a un actor que me había avisado que no iba a ir. Y había pasado esto. Y me subo a la escena y veo a mi actor, mi compañero, en ese momento, que se supone es mi hijo, y le veo sus ojitos, estaba a punto de desmoronarse. Entonces, yo no lo quise ver a los ojos porque pensé que a lo mejor podría inducir alguna emoción que lo hiciera titubear y llorar en escena. Pero ve, por ejemplo, tuve otro actor que se murió su perrito en la mañana y se tuvo que ir a dar función y no tuvo tiempo de hacerle… Ahí lo dejó y cuando llegó ahí seguía el perrito, pero no dejaron de ir. Sí, eso es algo que muy claro nos lo dicen en la escuela, muy claro. No importa qué suceda, el teatro es el teatro y hay un respeto. No solamente a tus compañeros, también al público, el público que pagó y que también yo como público cuando voy al teatro, quiero que me cuenten una historia, quiero colarme en otro mundo, quiero olvidar ciertas cosas, o sea, transportarme, que me hagan viajar con ellos. Entonces, creo que por respeto también al público que va, pues uno tiene que estar ahí con todo. Y pues, nada, es muy bonito porque también, aunque sucedan cosas muy fuertes, el equipo está ahí. Lo digo como una anécdota, yo estaba en una obra, Popol Vuh, con muchos amigos, éramos, me parece que 15 personas, eran muchísimas, con todo y músicos. Todos amigos. Y una semana antes, mi abuelita había fallecido. Y era una semana antes, o sea, ya había pasado tiempo, pero yo estaba muy mal, en verdad estaba muy, muy mal. Y ellos estaban ahí conmigo, yo estaba con fiebre, o sea, maticé todo, estaba temblando, me acostaron, me pusieron su chamarra, yo decía las líneas acostada, y estuvieron ahí conmigo, me llevaron a mi casa. Es un grupo muy, muy, ajá, muy unido. Y somos familia, eso me gusta, que yo sé que ellos saben, mejor dicho, que yo estoy para ellos, y ellos para mí, en verdad. Es muy lindo, es muy bonito. Ok, terminaste la ENAT. Sí, terminé la ENAT, después de cuatro años. Cuatro muy duros años de trabajo. Sí, sí, sí. ¿Y qué dijiste? Ya tengo mi título, ahora ¿dónde consigo trabajo? ¿Cómo fue tu ingresar al teatro profesional? Fue un poco raro, yo la verdad, ya había hecho trabajos antes, pero la verdad es que cuando yo estaba en la escuela, decidí enfocarme así en lo más que podía, casi todo mi tiempo estaba ahí, literal, no puedes hacer otra cosa, uno vive ahí en la escuela. Entonces salí, bueno, meses antes, unos amigos quisieron levantar una obra, que fue la de Popol Vuh, y les agradezco porque me jalaron, me dijeron, ok, quieres hacer este personaje que era Flecha, un búho muy lindo. Y yo dije, ok, va. Entonces, gracias a Dios, yo no sentí tanto esa cosa de salir y estar en ceros, porque en la escuela no tiene un ritmo de trabajo muy acelerado. Y entonces yo salí con bala sobre Broadway dirigida por Claudia Ríos, salí y al día siguiente, bueno no, a los dos, tres días, ya tenía ensayos para ya estrenar en un mes en el Salvador Novo. Y entonces no lo sentí, en verdad no lo sentí. Y días antes también mandé mi currículum para hacer una obra de West Side Story, dirigida por Uno Díaz. También hay una colaboración con el Conservatorio de Música y la ENAT. Entonces yo salí y estaba en las mañanas ensayando Popol Vuh y en las tardes estaba con West Side Story, y al mes estrené Popol Vuh, al mes estrené West Side Story. Entonces como que yo no sentí tanto esa… El brinco. El brinco. Hasta que llegó abril, que ya fueron meses más adelante, y ahora sí se acabó. Y ahí fue cuando dije, oh por Dios, y entró una etapa muy rara donde yo decía, ¿ahora de dónde, no? ¿Qué hago? Y pues nada, vas a hacer castings, tocar puertas, al inicio. ¿Tuviste miedo? Creo que ahí sí. Creo que cuando salí como estaba ocupada no me detuve a pensarlo, pero ya cuando se acabó esa rachita muy buena, pues sí. Sí, porque ya no tenía mi familia, que son mis amigos, todo el tiempo, y ya no tenía esa seguridad de que tengo tal ensayo, estoy en funciones, ya era nada más tú vete tú sola y vete a tocar puertas y ve a entregar fotografías, investiga en qué agencias. Entonces sí es un poco fuerte el salir y ver que hay mucha competencia, que hay mucho talento, que hay muchos actores. Uno va a los castings y hay veces que tardan tres horas o hasta más, porque es mucha gente. O hay castings donde nada más hay dos personas, hay castings donde a uno le piden cosas muy extrañas. Entonces al inicio yo todo el tiempo estaba temblando, tenía mucho miedo como de tengo que ganar esto y tengo que quedarme. Y eso era muy cansado y muy frustrante, porque obviamente no quedas en todo. No es tan fácil. No, es como de 100 que haces y uno sale, ¿no? Así va pasando. Ajá. Entonces el primer año fue un poco deprimente en ese aspecto. Llegó una parte donde yo dije, soy un fracaso, no sé hacer nada, horrible. Pero tengo esta maravillosa familia que es del ENAT. Mis amigos. Y nada, entre todos nos echamos la mano. Claro. Y cuando uno está deprimido, vamos por un café, vámonos. O yo estoy igual, no estás sola, ¿no? Vámonos todos juntos. Y entonces, o luego todos juntos tocar puertas, vámonos juntos al casting. Claro. Y así, y de repente uno va viendo, va viendo. Bien. Vamos a hacer una especie de intermedio. Les voy a pedir a mis amigos de cabina que nos manden las primeras fotos. Allá puedes ver el monitor. Y la idea, nosotros no nos vemos, que nos vayas comentando un poquito lo que vamos a tratar de ver en la pantalla. Ahí está. A ver. Ah. Ah, esa es mi familia. Yo me preocupé mucho en buscarte esta foto porque los recuerdos te hacen que todo renazca otra vez en tu mente. Claro. Ay, no, son hermosos. Con ellos egresé de la carrera con la obra de Bala sobre Broadway, una de las obras más divertidas que he hecho en mi vida. Me la pasé muy bien. Y son mi familia. Hasta la fecha nos juntamos, jugamos lobos. Es un juego que tenemos nosotros. Está bien padre. La siguiente, por favor. Ah, esa es muy importante. Es la primer obra que yo hice ya enfocada a ser actriz. Tenía ahí yo, me parece, 20 o 21 años. Yo soy clitemnestra. Estamos en la obra de Electra. La que sigue. Ah, por Dios. Eso fue un examen. Pero me interesó mucho porque salías de monja, entonces dije… Sí. Eso fue un examen de caro. Yo quiero saber la historia de esta foto. Estoy con mi amiga Andromeda Mejía. Esa es atrás de Bala sobre Broadway. Es atrás de escenario, entre piernas. Estoy con mi amiga Fernanda Huerta, que las dos interpretamos el mismo personaje, solamente que ella un día y otro día yo, ¿no? Somos las dos, Eden Brent. Ahí estoy yo, justo… Eden Brent es maravillosa, me divertí tanto. Es la misma obra, pero yo con otro personaje, soy la de hasta allá, lado izquierdo. Rita. Ese es Popol Vuh. Yo estoy atrás, del lado derecho. Soy flecha. También, yo soy la que tiene el cuello como chueco, hacia atrás. Ahí también sigo. Es muy divertida esa obra, en verdad. Muy, muy divertida. Ahí sigo también Popol Vuh. ¿Viste imagen de cartel? Qué bueno. Pues es que hubo una vez donde llegó mucha prensa y me empezaron a tomar fotos a mí, porque yo estaba en las llamadas, yo estaba entre las butacas y me empezaron a tomar fotos. Esa es otra obra que hasta la fecha luego se presenta. Sí, es para teatro dentro de empresas, acerca sobre la violencia dentro de la empresa. Esta es Ensayando, una obra también para niños, trolls, también con más gente linda. Estoy con mi profesor, Fernando Monroy, maravilloso, súper inteligente, maravillosa sus clases. Ahí me presenté a Napa y a un teatro. Yo soy la tía Mina, también teatro para niños. Muy divertida y también con gente muy adorable, muy entrañable. También de la ENAT. Y estudio atrás, también en camerinos. Ahí también, esa afuera también con el profesor Monroy, me parece, no tengo lentes. Sí, es él. Ok. Ahí estamos en una feria que fue allá por Barranca del Muerto, también se presentó la obra. Estuvo muy linda, pensamos que no íbamos a tener mucho público, pero de la nada sí se presentó mucha gente y los niños estaban muy contentos, me gustó mucho. Ahí se presentó en Quali-Quali, allá detrás del World Trade Center. También ha sido Cuentacuentos, junto con también gente de la ENAT, que luego se va para allá también a trabajar. ¿La que sigue? También ahí estoy, se llama, es la del Molino Mágico, yo soy la tía Mina. Y ahí cantamos, es musical. Ese es un cuento de Navidad, la creamos cinco personas. También salgo con Diana Perelli y con Fernanda Huerta, yo soy la de la guitarra, que por cierto ya tengo un rato aprendiendo guitarra. No soy muy buena, pero creo que sirve para poder acompañar en escena. Claro. Creo que es básico, sí. Tenemos más fotos, las vamos a ver al rato. Y después, ¿qué pasó? Bueno, tenías mucho miedo, fuiste a tocar puertas, te echaron la mano tus amigos. Sí, pues creo que me acostumbré. Me acostumbré a esto, que es salir, tocar puertas, a que las cosas suceden por una razón. Uno cae, uno no tiene que caer. Y si no, no hay problema, todo sirve para aprender. Y pues lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que cuenta aquí es definitivamente la perseverancia, la paciencia. Creo que eso lo estoy trabajando todavía. ¿Y se te quitó el miedo? No sé si se me quitó el miedo, la verdad. Pero ya no me angustia. O sea, todavía me pongo así como de, tengo que hacer esto. Luego sí me deprimo y digo, no quedaba en nada. Pero siempre suceden cosas maravillosas, como Marianita Moyers, que me habló para el proyecto donde trabajé contigo. Y fue maravilloso. Yo estaba en el metro y de repente recibí su mensaje, me dijo, oye, apóyame, mira, quiero trabajar contigo. Claro, gracias. Además de que uno siempre admira a los egresados del ENAP, que son los que van adelante y uno va viendo qué van haciendo. Y que sigan trabajando y siguen tocando puertas, pues a uno lo inspira, ¿no? Y es como de, ok, va, ellos siguen, yo sigo. Y los admiro. Y yo vi sus puestas en escena. Yo vi cómo ellos fueron creciendo, ¿no? Y ver que ellos están logrando cosas, es muy lindo. Y que alguien me invite, yo digo, gracias. Entonces siempre ocurren sorpresas muy lindas como esas. O luego de repente uno hace un casting y queda. Y es como, ah, ok, sí, ya quedé. Y es muy lindo, es muy bonito. Uno sigue aprendiendo, sigo aprendiendo. Ay, Dios santo. Pues sí, sigo en los castings. Estoy actualmente abriendo junto con otros cuatro amigos una asociación civil, Vivir Mil Vidas, donde actualmente estamos trabajando con migrantes. Y justo hoy en la tarde hay un evento, pero hoy no puedo ir, pero ellos están allá apoyando. Sí, cosas, pues no, a moverse. Luego la vida es muy interesante porque a uno lo lleva por lugares. Curioso, hubo un día donde alguien me llamó y me dijo, oye, necesitamos una maestra de danza. Bueno, yo, toda mi juventud y mi niñez hice baile, ballet, hip hop, jazz, afro. Entonces yo dije, bueno, pues va, me aviento para ser maestra, ¿no? Y fui maestra para niños, todavía hasta la fecha, luego lo hago, me llaman, ahí voy. Es muy lindo, es muy lindo, es una estupenda muy linda la que me ha dado la vida al tratar con niños. Porque son tan transparentes, son tan honestos. Y es muy lindo, es muy lindo tratar con ellos, es muy bonito, es muy interesante. Es, me hacen recordar lo que yo viví cuando era niña y veía a mis profesores. Entiendes muchas cosas. Entiendo muchas cosas. Luego me encuentro diciéndoles a ellos cosas que yo me tengo que decir a mí misma. Como, tú puedes, hazlo, inténtalo, no me digas que no puedes, ¿no? Entonces es como, ok, tú estás escuchando, Roxana, y veo que lo hacen, lo intentan y lo hacen muy bien. Y son maravillosos, son súper inteligentes, a mí me sorprendieron. En verdad, son un regalo para mí. Muy bonito verlos, es muy lindo ver a estos, a estas personitas que tienen sueños. Es muy lindo. Y decirles, pues haz lo que tú amas, lo que tú quieres ser en la vida. Solamente trabaja por ello, obviamente. Sí, nada, nada es de gratis, ¿verdad? La verdad, obviamente, nada sucede de la noche a la mañana, eso creo que me ha quedado muy claro. Cosa que tengo que trabajar, que es la paciencia. Eso sí tengo que trabajar mucho, la verdad. Y sigo trabajando en la paciencia. ¿Ahorita estás trabajando en algún proyecto? Ahorita, actualmente, estoy teniendo funciones los jueves en el Centro Cultural de la Diversidad. Ahí en Colima, Insurgentes, con la obra Lorena Bobbitt, todos los jueves a las ocho y media. Ahí estamos. Y justamente la semana pasada arrancamos otro proyecto con Zapatos de Arena, también con los integrantes de la asociación. Y ya, pues, con relaciones de oficina, que fue una foto que pasó, tendremos una función en julio para una empresa. Y creo que ahorita es lo que está como presente. De Lorena, de esta obra, cuéntame un poquito. Está bien padre. Bueno, no voy a decir como el final ni nada de eso, pero trata sobre la violencia que puede haber dentro de un matrimonio, una relación de pareja. Creo que la moraleja en sí es que la violencia genera más violencia, entonces mejor hay que respetarnos. Y si en una relación las cosas no están bien, pues mejor decir adiós, ¿no? Y cada quien irse por su lado. Es más digno. Es más digno, porque luego esta obra trata sobre una pareja que está en una relación muy enfermiza, muy, muy enfermiza. Él es muy violento con ella, muy, 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 muy violento. Es una cosa en realidad muy fea, porque aparte es un hecho de la vida real. O sea, no es que alguien se lo sacó de la manga. Eso sucede, sucedió y sigue sucediendo. Oye, ¿y en el proceso de crear el personaje de ensayos que tu compañero de escena fuera violento contigo, ¿te afectó? No. No, gracias a Dios, en verdad me encontré con gente muy linda en este proyecto. Comparto personaje con Lena Carranza y mi esposa en escena lo interpreta en dos actores. Bueno, cada, dependiendo del elenco. Y la verdad es que son gente muy dulce, muy linda y yo tengo toda la confianza de decirles oye, aquí me jalaste de más y sin ningún problema lo arreglan. O sea, no hay ningún problema. Y son gente muy dulce. Entonces, pues nada, ficción es ficción. En ficción ellos son horribles, pero en la vida real son un amor. Entonces, no, no, no me costó nada en ese aspecto. Oye, cuando entras en la psicología de los personajes, porque me imagino que tú eres una actriz vivencial, encarnan el personaje de otra manera, muy profundamente. ¿Alguna vez te ha costado trabajo sacarte el personaje de la cabeza o te quedas cargando su sufrimiento? No, pero creo que eso se lo debo a la maestra Claudia Ríos. Porque ella la tuve en primer año y en cuarto año de la carrera. Y me acuerdo que en primer año ella justo nos decía eso. Ficción es ficción. O sea, te subes, bueno, estás en el escenario o estás ensayando, estás en personaje y tú le prestas tu cuerpo al personaje. Y debes ser generosa. Entonces, pues vas con todo. Pero en cuanto es corte, cuando ya se acabó, se acabó y sales. ¿Por qué sales? Nada de que te enganchas. Para eso también hay una técnica que es la creación de circunstancias. Entonces, tú trabajas con base a eso y ya no estás arrastrando cosas de tu vida. Que siempre obviamente ayudan las experiencias, porque pues uno puede entender con más facilidad a los personajes, ¿no? Pero no, siempre me acuerdo que nos decía, ya, sal, ya. Entonces, era como, ok, ok, salgo, salgo, salgo. Y nos guiaba de tal forma que lo entendí muy bien. O sea, era muy obvio para mí. Ah, claro, sí, dos más dos son cuatro, claro. Entonces, yo se lo debo a ella, porque podía salir y entrar y así. Bien. Sí, sí, sí. Pues has bien el anuncio de tu obra. Ah, pues estamos todos los jueves de junio. Empieza por el nombre. Sí, ¿verdad? La obra se llama Lorena Bobit, está en el Foro Cultural de la Diversidad, que está ubicado en Colima y esquina Insurgentes, cerca del Metrobús Durango o cerca del Metro Insurgentes. Y estamos ahí todos los jueves a las ocho y media, los jueves de junio y julio. Y bueno, estamos actuando Diana Carranza, Aarón Fonseca, Henry Briseño y yo, su servidora, Roxana Padierna, dirigida por el director Osvaldo Estrada. Y a cargo de la producción de NETALENTOS. ¿Cuánto cuesta? Son 250 pesos. No está caro. No, 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 está muy bien, está muy bien. Y qué más, qué más se dice, a ver, veamos. Pues ya ha costado 250 pesos, ocho y media. Pues ya los esperamos, espero que les guste. No, todos los jueves de junio y julio. Los jueves, todos los jueves de junio y julio. Termina el 27 de julio, me parece. No, 20 de julio. Yo quiero entender, cuando la gente va al teatro, generalmente quieren divertirse, quieren ver algo ligero, que les ayude a cerrar la semana. Sí. Y ustedes les presentan una obra que es bien violenta. Sí. ¿Por qué la gente va y paga para ver esta obra? Yo creo que por la moraleja y por el mensaje que tiene. Y también porque es teatro documental. Es, como ya dije, un caso que sí pasó. Es una mujer que llegó al límite, tuvo un bloqueo mental, después de haber sido agredida sexualmente de una forma muy violenta. Y tomó un cuchillo y decidió cortarle el miembro a su esposo. Y pues de eso se trata, sobre esta mujer que incluso después en el juicio le preguntan sobre qué pasó y ella no se acuerda. No se acuerda y ella está con mucho miedo. Es muy interesante porque aparte hay mucha información sobre este caso en internet, que yo me tuve que chutar y estar ahí leyendo, investigando. Y es muy interesante ver cómo esta mujer de estar en el juzgado con mucho miedo, años después la entrevistan y es otra persona. Así otra persona lo superó y hasta habla diferente. Su manera de expresarse es diferente y creo que eso es algo que es muy admirable. Como alguien se puede reponer ante algo tan horrible. Porque aparte han habido muchos casos y desgraciadamente siempre alguien resulta fatalmente herido. Incluso a la muerte, porque no solamente hieren a la persona, sino también la matan de una forma muy fea. Y hay varios casos así. Entonces creo que es por el mensaje. El mensaje de quererse a uno mismo y de no engancharse con algo que hace daño. Este personaje, Lorena, es muy diferente a ti. Yo te conozco, eres una chica súper optimista, muy alegre, muy buena compañera. ¿Cómo se acerca Roxana a sus personajes? ¿Cómo los creas? Ay, caray. Pues depende del personaje, yo creo. Hay personajes que son más fáciles, honestamente. Hay personajes que parece que a uno le hablan al oído. Te van diciendo, dilo así, haz esto. Y es muy sencillo. Hay otros personajes que son como, ok, yo no he vivido eso. Pero no lo tienes que vivir. Más difícil, sí. Entonces lo que tengo que hacer es justamente agarrarme de toda esta técnica que aprendí en la escuela por mis maravillosos maestros. Y ver, ¿no? Que todas esas herramientas me pueden servir para tal personaje. Porque también, dependiendo del tono de la obra, es el tipo de herramientas que uno utiliza. O el tipo de personaje. Hay personajes que, no sé, me tengo que meter hasta la cocina en cuestión analítica de psicología. Como este personaje de Lorena Bobbitt, que tengo que analizar por qué. O luego tengo que leer casi casi entre líneas y ver por qué tal palabra, por qué dijo esto. O tal personaje está diciendo algo de este personaje, ¿no? Necesitas entender para apoyar. Ajá, ajá, justo. Entonces como que digo, ok, dicen que es divertida esta mujer, pero luego pasó por esto. Entonces tuvo, o sea, todos los personajes son tridimensionales. No solamente son malos. Ningún personaje es malo. Ninguno. Tienen su razón de actuar. Entonces uno tiene que encontrar esa razón y justificarlo y defenderlo. Glenn Close decía, dice, porque todavía uno se convierte en el abogado de sus personajes. Y sí. ¿El actor tiene que amar a su personaje? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Hay personajes, honestamente, que he amado más que otros. Hay personajes que simplemente… Y then Brent, yo la amé. Maravillosa, maravillosa. Una mujer violenta pasiva, maravillosa. Irónica, yo creo. ¿Mandé? Irónica, yo creo. Irónica, sí, ¿no? Era maravillosa, maravillosa. Ay, yo la amé. Sí, y nada, pues informarse, ¿no? O incluso también observar. Observar a las personas y decir, ah, puede caminar de esa forma, o puede ver de tal otra, o se viste de tal otra. Y uno agarra, ¿no? De todo. O incluso de animales. Ok. La maestra Alicia Martínez trabaja esa técnica, que también es maravillosa y ayuda para encontrar otras cosas. Con base a un animal, uno va encontrando una forma de respirar, de ver, de actuar. De moverse, como una personalidad ya. Sí. Bueno, vamos a acabar de ver las fotos que tenemos de Roxana. Y nos vas platicando. Ah, ah, ese es el amor enamorado. Yo soy sirena. Otra obra maravillosa a cargo de Gilberto Guerrero. La que sigue. En verso. Ahí mismo estoy con mi gran amigo César Chagoya, que ahí es Alcino. Y es una escena romántica, como pueden ver. Ahí estoy con Fernanda Huerta. Ajá. Ella es Dafne. Fue una obra muy linda porque necesitábamos mucha condición física, pero mucha condición física. Para prepararnos para esa obra teníamos que entrenar bastante, muy fuerte y llegamos a tener una condición maravillosa. Decíamos verso corriendo, haciendo cosas. Entonces, fue ahí, creo que con ese director entendí lo que significa el entrenamiento. Bien. Ah, las brujas de Salem. Yo soy Elizabeth Proctor. ¿De verdad hiciste las brujas? Sí, sí, sí. Es una obra durísima. Maravillosa. Sí, sí, sí. De mucho análisis, muchísimo análisis. Claro. Arthur Miller es un genio. Ahí sigo. Ahí sigo. Ahí estamos en el primer acto. Somos una pared y de ahí vamos saliendo los personajes. Sí, sí, sí. Esa son las musas huérfanas de Richard. Ahí estoy Martina. Y es una mujer muy dura. Muy, muy dura. Ah, esa es Lorena Bobbitt. Justamente. Una de tus escenas. Sí, una de mis escenas. Ahí es al inicio. Está padre la escenografía. Sí, sí, sí. Son todos los recortes desde el caso. O sea, son recortes reales de periódicos que cuentan la historia y del juicio. Ahí estoy en la misma obra. Hay una parte donde tenemos que bailar tango. Está muy padre. Está muy padre porque gracias a Dios me permitió tomar clases de tango. Y es muy lindo. Me gustó mucho. Es lo bueno del teatro que uno aprende cosas. Ese es el cartel. Como pueden ver, ahí están las fechas. Sí. Ahí estoy con el cuchillo. Ah, ese es Winnie Todd. Yo era parte del coro. Fue la primera obra que hice aquí en México. Cosa que lo agradezco bastante. Fue muy lindo. Fue muy linda experiencia. Yo soy soprano ligera. Hasta ahí lo entendí. Ah, pues ahí yo estuve con usted como director. Estuvo muy divertido. Eso fue hace tres semanas, dos semanas. Sí, hace dos, tres semanas. Fue muy divertido. También por el elenco maravilloso. Pues yo de aquí sí puedo hablar. Sí. Pues me preocupé mucho en tener un elenco de chavos muy… Sabes que me gusta trabajar con gente buena. Sí. Entonces se llevan muy bien en escena, se apoyan mucho, se vuelve familia, se respetan mucho y eso te garantiza que la obra dure mucho tiempo. Sí. Hay muy bonita química en escena. Sí. Entonces sí es cierto que llegaste como a la mitad del proceso porque sustituiste a Mariana, pero fue la experiencia de conocerte y de verte trabajar pues muy padre. Ay, gracias. No, gracias por incluirme en el proyecto y nada, pues como tú dijiste, el elenco es muy lindo porque no solamente es importante que haya gente talentosa, sino que además que haya gente con buen corazón. ¿Importa mucho? Muchísimo. Yo prefiero un actor bueno, aunque no sea de 10, pero que la química con los demás sea linda. Sí, definitivamente. A lo mejor tiene una actriz que es un monstruo en escena, pero es una diva, pero… No, no, es horrible, es horrible y gracias a Dios la mayoría de mis proyectos han sido con gente muy linda, muy dulce, maravillosa, que busca esto, la diversión, el amor por el teatro, estar en escena apoyándonos y divertirnos y divertirnos. Es muy bonito y yo los agradezco mucho. Gracias. Tú decides es una obra que no está en escena, aunque estamos buscando una temporada, pero vamos consiguiéndole escenas. Entonces, estaría padre que le contaras un poco al público de qué se trata Tú decides. Tú decides es una obra donde… a mí me encantó porque se explica a los jóvenes de una manera muy dinámica y objetiva sobre la importancia de decidir bien en la vida, decidir estudiar, tener un objetivo claro, decidir cómo llevar una vida sexual de manera saludable, decidir cómo uno quiere ser fiel a sí mismo y a sus objetivos y a sus sueños, sin ponerse la pata, porque luego esas malas decisiones pueden salir muy caras, muy, muy caras. Entonces, está muy padre que haya una obra que lo exponga de esta forma tan clara, lo digo por experiencia, porque gracias a Dios la vida me ha llevado, mis papás maravillosos me guiaron para tomar, creo yo, buenas decisiones en la vida y una de las mejores decisiones que tuve fue dedicarme a la actuación, pero también pude ver gente que se dejó presionar por esta idea de tener relaciones sexuales a temprana edad, porque si no uno ya es un perdedor y las consecuencias de ello, porque no hay información, van ahí como el borras, como dicen, no hay información clara por dejarse llevar por el que dirán y no tener claro. También esto, que la sociedad a uno le dice, estudia lo que sea, pero estudia. Sí, está padre, pero en verdad creo que cuando uno, más que nada estudiar, cuando uno quiere algo con amor y con cariño, creo que se logra algo lindo, porque uno persigue algo bonito, pero sí, no lo digo por experiencia, porque yo cursé toda una carrera que nada más me gustó, y ya cuando salí yo dije, ¿esto qué? No me gusta, no pienso hacer el resto de mi vida, yo lloraba en el baño cuando estaba ejerciendo como licenciada en comunicación, yo lloraba en el baño, era muy infeliz, pero me gustaba la carrera. Entonces, es ahí cuando yo invito a la gente a que hagan lo que aman. Claro. ¿Qué papel tienes tú en tu decides? En tu decides, yo soy, uy, yo soy muchos personajes, yo soy la conductora, que es maravillosa, también es un poco agresiva pasiva, por eso me gusta mucho, es muy divertida. Soy la maestra, que también es agresiva pasiva, que también es un poco, este personaje me gusta mucho. Cuéntanos, ya sé, cuéntanos primero tantito de qué se trata, de qué es lo que ve la gente en escena para podernos meter en tus personajes. En escena, se supone que es un programa de televisión, tú decides, sea el reality show que te cambia la vida, donde están concursando dos chicos, y la conductora, yo, soy la que dirige el programa, y tiene un pequeño problemita de ego con la Edekan, que también es muy chistoso, y yo voy guiando el programa, y tienen estos concursantes ciertos obstáculos que deben de pasar conforme a sus decisiones. Y en cada obstáculo, pues, hay nuevos personajes y nuevas situaciones. Una de esas situaciones es sobre estudiar, ¿no? Y sale una maestra, que también soy yo, una maestra de química, que me encanta, porque tristemente hay maestros así, tristemente, digo tristemente porque también hay maestros maravillosos, que yo siempre he dicho que un buen maestro no es el que da solamente la clase y ya, ahí está, y apréndanselo, sino también da un ejemplo de vida, y dejan algo sembrado en el alumno. Y tristemente esta persona, este personaje, no es así, es claramente alguien que no ama su trabajo, y entonces no inspira a chicos que están solos, como Federico, como para decirle, tú puedes en la vida, venga, porque sus papás lo dejan solito también por… Pues también, ay Dios santo, creo que ser padre es una gran chamba, y nadie sabe perfectamente cómo hacerlo, yo no soy madre, pero yo los admiro bastantemente, porque es una chamba el educar a un ser humano, creo que es una responsabilidad enorme, y hay gente que lo hace tan bien, pero tristemente hay gente que carga estos miedos que les inculcaron de niños y los repiten, y cuando los repiten, los únicos afectados son los hijos, en este caso sería Federico. Eres la conductora, eres la maestra. La maestra, soy la mamá de Federico, por eso también lo dijo, que también es un personaje que me costó más trabajo justo por esto. Sí, yo sé que la mamá te costó más trabajo, porque es un personaje más profundo. La conductora, pues tenemos el estereotipo, están ahí en la televisión, y como te divertiste mucho haciéndolo. Claro. La maestra también te salió muy bien, es un personaje cómico, aunque es malvada con los alumnos, pero la mamá tiene más profundidad. La mamá, ay la mamá es muy… a mí me… es muy dulce, es muy linda la mamá, pero sí, en efecto, por estos miedos, pues termina cometiendo estos errores por no educar de otra forma a su hijo, no darle esta información, pero pues con la mejor de las intenciones, la mamá hace lo mejor que puede, pero pues no le sale, en realidad es muy triste, porque resulta que ella se embarazó muy joven y se tuvo que casar con alguien que ni siquiera era su pareja y pues imaginar toda una vida de casados con alguien que se vio obligado ha de ser muy feo, ¿no? Muy como de, ay, como que, ay, ha de ser muy feo vivir así y pues cómo, cómo se puede… Ay, Dios santo, es que es tan difícil esto. En verdad los papás, wow, mis respetos. No, hiciste una mamá hermosa, muy entrañable. Gracias, pero sí. Yo cuando por fin tuve la oportunidad de sentarme a verla ahora, fue en cabina el día del estreno y pues disfruté mucho, mucho tu trabajo. Ay, gracias, gracias. No, pero usted me dirigió maravillosamente bien, porque yo decía, a ver, ¿cómo? Pero esto, bueno, pues el mensaje es finalmente como… ¿Cuál dirías tú? ¿Qué es el mensaje? El mensaje… Para mí… No, sí, el mensaje es la educación. Es la importancia de… Ay, es que son muchos… Sí, la importancia de buscar información y de serse fiel a sí mismo y buscar lo que uno… Lo que uno quiere de manera inteligente y no dejándose llevar por otros, por el que dirán o para caerle bien a alguien o para pertenecer a cierto grupo. Eso al final no es lo importante. Lo importante es serse fiel a sí mismo y en algún momento uno va a pertenecer en algún lugar. Pues, sí, padres de familia, maestros, directores, les gustaría que sus alumnos vieran, tú decides, nos pueden contactar a través de Telescopio Teatro, ahí están nuestros contactos y yo me pondré en contacto con ustedes y conectaré a nuestro productor, el señor Carlos Jadad, para que la función se dé. Y estamos a punto de terminar el programa. Se fue rapidito. Se fue muy rápido, muy amable. Ay, muy ameno, me gustó mucho. Y estamos… Este programa lo ven muchísimos jóvenes. Qué bueno. ¿Tú qué les quieres decir? Que sigan lo que amen, que sueñen, que… Sí, que amen lo que les gusta hacer. Creo que este mundo necesita eso más en la vida. Porque el corto tiempo que me tocó estar en algo que no me gustó, me amargué. A mis cortos 21, 22 años, yo estaba muy mal. Eso yo no lo puedo creer. Sí, 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 sí. Estuve tres años muy deprimida, la verdad. Y me hizo pensar y reflexionar. Pero estuvo padre que reflexionaste y te saliste. Claro. Y hay gente que dice, ah, no, aquí tengo que encontrar mi felicidad a fuerzas. Creo que es por esta idea que la… Es que… De la comodidad. Ah, la zona de confort. La zona de confort. Ajá. Que lo entiendo, en verdad lo entiendo. Está bien padre, ¿no? Pero… Pero uno está vacío. Creo que es eso. Uno pueda tener su quincena bien padre o… No sé, ¿no? O el título ahí bien padre. Pero lo que importa es el ser. Que siente uno todos los días. Cómo se va uno mismo a la cama con uno mismo. Cómo uno vive con uno mismo, ¿no? En este cuerpo, porque… O sea, los demás nos tienen que aguantar. Pero uno mismo se tiene que aguantar. Y si uno mismo está enojado con uno mismo, pues… Como que… No tiene chiste. Es muy feo vivir así. Es muy feo… Desear… Otra vida. Es muy feo. Y… Ah, qué cosa has dicho. Desear otra vida. Sí, es muy feo. Pues tiene un costo. Sí, claro. Y tienes que dar el brinco. Sí. Y hay que tener valor. Sí, pero es que… Mucha gente dice de esta cosa de… Ah, es que es un sacrificio porque no deja cosas. Pues eso es crecer. Es moverse. Y ya. Y en realidad no hay sacrificio alguno. No lo hay. En verdad no lo hay. Porque cuando dicen es que tú sacrificas tu tiempo o la familia o… No. No. En verdad no. Porque para todo hay tiempo. Y cuando quiero ver a mi familia los veo. Y veo a mis amigos. Y para todo hay tiempo. En verdad. O sea, no hay una cosa que yo diga… Oh, Dios. Es que sufrí tanto para lograr esto. No, claro que no. En verdad como uno quiere lo que hace, no hay sacrificio. Uno simplemente lo hace y ya. Bien. Con esta filosofía, con esta idea tan linda, nos despedimos. Muchísimas gracias a Roxana Padierna que nos acompañó en este programa. Quedó muy padre. Y les hago la invitación. Escríbanos, visiten la página telescopioteatro.com. Allí pueden contactarme. Allí también viene mi teléfono. Y podemos hacer que el teatro llegue a sus escuelas. A donde nos llamen, nosotros vamos a llevarles la obra Tú decides, donde trabaja Roxana. Sí. Muchísimas gracias, querido público. Hasta pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!